Vamos a jugar. Vamos a jugar, porfa. Que me vaya a amargar la existencia. Espérate que tampoco tengo aquí... Cámara, coño. Diga. A nosotros no nos caes bien. Estamos aquí por Silka y Neo. PDA Play también les caes bien, Sisi. A los de Play. Cierto. Joder, que difícil es poner esto. Ahí estoy centrada. Vamos a ver si lo quiero recortar. Se corta la inversa. Que raro, tío. Ahí. Aprox. Se está cortando fatal. O sea, no lo entiendo muy bien. Sabéis que lo voy a poner y os va a dar toque y me la va a pelar, ¿no? Tío, ¿por qué no se recorta bien? Está raro configurado, tío. No lo entiendo. No tiene como libre transformación, ¿sabes? Así lo voy a dejar. Toc, no tenéis toque, mentirosos. Bueno, a ver. Ayer os pregunté que si tenía... Ayer no, antes. Tiene aire arriba y abajo. Arriba no. Abajo un poco. Chicos, podéis sobrevivir. Es que no lo puedo recortar bien, ¿de verdad? Es que entendéis que en vez de recortarlo, o sea... Tío. ¿Pero por qué me han cambiado el alt? Yo quiero recortarlo sin que me haga estas paranoias raras. No lo entiendo, tío. No tiene raya. ¿No será porque tienes la cámara flipeada? No, que tiene eso que ver. O sea, yo necesito... ¿Sabéis cuando recortas algo en el OBS que te salen los bordes en verde? Eso. O sea, que se haga al contrario me da un poco más igual. ¿Con el otro alto? No. No es de lo mismo. Bueno. Así está bien. Creo que así no tiene aire por ningún lado. Por abajo me estoy pasando. ¡Joder! Me voy a acordar del putísimo podcast, ¿eh? Dios, que si me voy a acordar. Mira, ¿sabéis qué os digo? Que me la pela. Ya está. Chuparla, tío. Ni marco ni marca, tío. A chuparla. Eh... ¿Qué hago? Solucionado. Ya está. ¿Qué hago para tener 20 de arcano? Quiero probar ese arma. No es un podcast. Es una tertulia con amigos que les gustan los videojuegos. Eso. ¿Puedo cambiar los niveles? 20 de arcano. Es una polla, tío. Me quita pecha. ¿Hay alguna manera de resetearlos? Rani no me habla. Rani es la que pone tres puntos suspensivos. Ah, Renala. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Rani me pone... Rani le hablo y... Y disocia. Como juja. Pues está igual que como la de G, ¿no? ¿Cambiar de aspecto también puedo? Renacer. ¿Sí? Renala es a la que le puso los cuernos Radagón, ¿no? ¿Vale? ¿20 de arcano? Eh... Ah, te pone lo que tenías. ¿Fuerza me la subo? Y Fe no la necesite para nada, ¿no? Es que creo que fuerza puede que sea 20. Por la otra arma. Pero Fe creo que no. ¿Oh? Soy un bebé. A ver. ¿Serán compatibles? Yo creo que no. La tengo que poner... Abajo. Yo creo que a lo mejor no son... Compatibles. Pero vamos a verlo. No lo son, ¿no? Tiene que estar 100% la de Malenia. Claro. Es que no tiene mucho sentido. A ver. ¡Fo! Es todo el rato este, ¿no? Pero es muy lento. ¿Categoría? Pam. ¿Qué categoría es? ¡El Danrin! A ver. Salto. Y... Pam. Eso. Pam. Vale. Mejoro la otra. Tendré que subirla de nivel. ¿Qué? Esto es GTA San Andreas. ¿Por qué es GTA San Andreas? La... La de Malenia sí que la tengo al 10. Pero la otra no. El Danrin... ¿Cuánto necesitaré, tío? ¿Una de estas? El mejor outfit. Pues me sigue gustando más el que tenía antes, ¿eh? Tampoco lo puedo mejorar tanto, ¿no? ¿O sí? A más nueve se me queda. Está bien. A mí el de esta no me gusta tanto. De hecho, como iba al otro día, me gustaba más. ¿Qué creo que era? Ropa. No me lo sé, en verdad. Creo que era esta incluso. No. No. Ni de coña. ¿Esta? No. Ya no me acuerdo cuál era. No. O siquiera esta. Arma de derecha e izquierda. Vale. El casco que me gusta a mí es... This one. Pero porque me recuerda a Dark Souls 1, tío. Me flipa. Claro. Mira esto. Así estaba muy guay, ¿no? Pero bueno. Estamos haciendo cosplay. ¿Cómo ha ido el podcast? A ver, yo le daría un seis y medio. Por no motivarme. Seis y medio. Luego le dices a mi minita que parece un husbando. ¿Y yo qué hago? ¿Te ha llegado algo al buzón? ¿Qué buzón? A lo mejor ha llegado algo a mi casa mientras yo hacía el podcast. ¿A eso te refieres? Mierda, esta no es. Eso es del Sekiro. ¿De tu casa puedes mirar? Voy. Bien. Bien. Gracias. ¿Esto? ¡Qué chico! ¿De dónde sale la sangre de esa espada? Ahora mismo te podría decir que de mi chocho. La verdad. Pero esto es muy chico. Es cartón. ¿Pero esto qué es? ¡Shilky! ¡Shilky! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Hola, pero ¿y esto cómo lo habéis hecho? ¿Esto es de mi cumple también? ¿Qué me hago? ¡Son dos chilkis! Pensaba, al haber dos cartas, pensaba que era una Neo. ¡Ah, es de mi cumple. ¡Ay, es otra para S.D.! ¡Pero quién ha hecho esto! ¡Es bellísimo! Yo tengo las fundas. Yo tengo las fundas a mano, ¿sabes? ¡Shilky! ¡Esto es por tu...! ¡Tío! ¡Qué bonito! ¡Tío! Es que además tiene toda la cara de felicidad de la S.H.I.L.K. Me mea. ¿Qué pone? Ladrido alarmante. Esta ataque hace más 10 de daño por cada paquete de Amazon que llegue a casa. Furia malagueña. Se enrabia por algún motivo que ni ella misma logra recordar. La perra de pandarina. ¡Ah, ilustración Oces! Diseño original Estev. ¡Joder! Pero si es que mira, está súper bien. ¡Qué pasada! ¡Muchísimas gracias! ¡Está chulísimo! ¿Cómo se te ocurren estas mierdas? Está muy guapísimo. Muy guapo. Muchas gracias. No, en serio. Está muy guay. Está muy guay. Me ha encantado. Ahora lo voy a meter en... en el álbum. No sé si me ocurrió y lo hice. Muchas gracias, Oces. Es que me queréis. Y yo también a vosotros. ¡Qué lindo! Ahora voy de buen humor. Esperad 10 minutitos, ¿vale? Que me voy a poner de mal humor de repente. Estoy empezando a notar las lumbares ya que me sangran. ¿Cuántas horas llevo? Casi cuatro horas. ¡Uf! Joder, lo de la lumbalgia. Espero que dure de verdad siete o diez días, ¿eh? Es súper complicado estar sentado más de tres horas. Es complicado, ¿eh? ¡Hello, baby! ¡Hello, hello! ¡Radagón, sí! ¡Joder, Radagón! Pero, ¿media horita? ¡Hola! ¡Japan! ¡Le he dado! ¡Me mienten! ¡Me he saltado! Pero, claro, da igual saltar. Si está... ¡Eres muy pesado! ¡Qué cabrón! ¡Me va a tirar los rayos eso! ¡Acapa, no! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡En la puntita! ¡Esa espada la ha nerfado un montón! ¿Qué hace su sándala? ¿Qué más da? O sea, como poder hacérmelo, me lo puedo hacer desnuda a puñetazos con tal de sabérmelo jugar. Me apetecía jugar duals. Yo qué sé. ¡Hola, Necrox! Chupito por cada muerte. ¿Tú quieres que yo acabe muerta? El puto Radagón pega, ¿eh? Pero yo os digo que este combate no me resulta tan satisfactorio como el de Malenia porque luego la parte de... La parte de la uruga esa no me gusta. Oye, ¿y lo... ¿Y lo rojo qué es? ¿Lo rojo que le pongo en el body qué es? Cabrón. ¡No! ¡Joder! ¡Ah! ¡Amele! ¡Que me tiras por el acantilado! No veo. Eres pesado. Tu madre no te quería. ¡Ah! ¡Ah! Es que cuando sé... ¿Qué hace? Eso no se puede rodar, ¿no? Pero... Es que si lo intento saltar... Me da con el martillo, ¿no? ¡Mierda! Ese ataque me flipa, en verdad. Me mata. Me mata. Me cago un tumo muerto. Eres un hijo de... ¡Pu! ¡Estaba rodando! Es que no lo entiendo a veces. ¡Ah! Bien, ¿no? Me pica la nariz. ¡Uf! Eso no podré correr y ya está. Que no me rayes. ¡Ah! ¡Amele! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! Me ha dado el último. ¡Ah! Me voy a la mierda. Bueno. ¡Amele, cabrón! Oye, lo de los TP's estos. Oye, no está mal, ¿eh? ¿Te has fijado que la túnica esa no le tapa nada? Se le ve todo el pozo. ¿Tú crees que yo puedo ser eso lo primero que lea? Tengo muchas ganas de verme el vídeo de... De Lore, tío. O sea, ¿vosotros tenéis claro el vídeo que hay que ver después de acabarse el juego? ¿Hay como un vídeo de Lore que verse? A eso tengo que hacer. Pero es que es muy... En Discord ya tienes vídeos puestos, pero el primero que sea tocho, ¿no? Las 500 horas de chuzo me da algo, vaya. Uf, me duele la lumbar, ¿eh? Uf. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Respeta! No ha respetado nada. A mí me duele la cola. Si a mí me duele la lumbar y tengo lumbalgia, ¿a ti que te duele la cola, cómo se llama? El de José Jugués God. ¿Colalgia? 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 Colalgia, no. Sobre cómo es el mundo de Elden Ring. Ese me gusta. Es verdad que no me puedo... Es que esto es una putada, en verdad. Me ha baiteado. Me ha baiteado. ¿Me ha baiteado? Hostia, lo que quita eso. ¿Te importa? ¿Te importa? Eso lo puedo castigar. Me cago en los muertos del pie de este niño. Estaba saltando. No sé cómo esquivar eso. Eres un pesado de los... ¡Cojones! ¿Te lo han dicho alguna vez? Que sí, Radagón. Que eres muy guay. Te brilla el suelo. Madre mía. ¡Hostia! Se me ha olvidado. ¡He saltado! Te lo juro, por Dios, que he saltado. Te lo juro. ¡Algo más! ¿Has visto las películas de Marvel? ¡Ah, chuparla! No sé cómo irme de eso. Tiene dos fases, sí. Oye, pasear tercer try y cuarto no está mal, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Te gustaría vivir en el mundo del Dendring? Yo diría que no. Vamos. Quiero pensar. Quiero pensar. Quiero pensar, ¿eh? Si no me equivoco, vas vestida con la ropa de su hija que has matado. Igual está un poco enfadado. Sí. En el Dendring serías inmortal. Ya, pero sería inmortal muriéndome todo el rato. Quiero decir, viviría lo que es el momento muerte más de una vez. Puto timing de los cojones. ¡Le he dado! Tarde, pero le he dado. Oye, ¿te importa si hago así? No sé esquivar eso. Yo creo que hay que saltar como en el último momento, ¿no? ¡Anda ya! ¡Amele! ¡Me ha dado! ¡Se estaba girando! Me ha matado. Tío, no entiendo los e-frames con este tío. ¡Qué barbaridad! ¿Me ha pegado dos martillazos en todo el pecho? Radagón está basado en Zeus. A ver, eso un poquito, claro. O sea, quiero decir, sí, no. ¿Te cogió del cuello sin consentimiento? ¿Está feo? Claro, es que siempre hay que preguntar. No sé. Yo diría que es Thor. Que Thor le roba. En Thor, quería decir. Hombre, de los rayos esos que lanza podría ser de Zeus, pero claro. Me está haciendo todo lo que no sé esquivar, tío. Me está haciendo todo lo que no sé esquivar. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco das! ¡Déjame! Oye, madre mía. Madre. ¡Soy gilipollas! Estaba saltando, ¿no? ¡Qué rabia! ¡No lo pillo! Porque unas... Unas las esquivo saltando y otras no. La tercera nunca. Me está enfadando. ¡Qué rico se mueve Radagón, chicos! Cada vez que termine Don't Try, voy a leer algo como que Radagón es vuestro papito, ¿no? Yo creo que si me cambiara la armadura de su hija muerta matada por mí. ¿No? Tá. Cue. ¡No lo pillo! ¡Lo pillo! ¡V Winter! ¡Valp! 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 ¡No lo pillo! ¡Valp! 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 Mierda Que cabrón Que pesado A la manita Non me lo puedo creer Non lo sé, no lo sé Agreed La que me da No veo Que cabrón Me la ha liao Me la ha liao Que locura De... 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 Se ha enfadado Pecha al final Eh... Se ha enfadado Pecha O sea Me ha empezado a hacer cosas Al final Todo complicada Tío Pero si me estáis regañando ¿Por qué no hago esta? ¿Esta la puedo hacer saltando? Claro Ya está, ya está Eh... Perdón por estar atenta A 57 habilidades distintas Del boss Estoy me está pegando ¿Vale? Un momentito Coño Que me están costando Es que el rodar Es complicado meter ahí un ruedo Eso es un salto Que sí Que a melee Mal timeado Aquí es para mi chat Hay otro regalo Os lo enseño Tú puedes y pachear Y pachear Y pachear Ha sido súper poco agresivo ¿Verdad? Eh... Muchas gracias a Kaya Por... He chillado en... En pequeñito El salto es que Es imposible Porque es muy rápido Entonces el timing De eso Es súper complicado Es que me mejoro Tío Vale, me sirve Sí, lo hago mejor Sin salto La malenia me venía bien En el salto Pero este es más rápido El R2 El R2 no funciona así De hecho acabo de gastar una Vámonos Ah, el R2 R2 no sé Voy a hacer una ensalada Que... No son rayos ¿Cómo no van a ser rayos? Estoy loca Greedy de los cojones Greedy de los cojones Me cago en los muertos No sé, no sé, no sé Sí Sí Amele ¿Serás cabrón? No veo No te deja curarte No te deja curarte No te deja curarte Que si radagón Que sabes pegar ¿Sabe pegar? Me han robado ¡Mierda! ¡Ah, la línea! ¡Qué pesado eres! ¡Eres pesadísimo! ¿Es un spammer, chicos? ¿Qué hago? ¡Ay, pero qué pesado eres, Rodolfo! Mi niño de mi vida ¡Hostia! ¿Se pone? Incontrolable, ¿eh? A Melee, claro que sí Me encanta ¿Te importa si hago así? Me cago en tu muerto ¡Vale! Ya os puedo invocar Porque la parte del gusano no quiero hacerla Voy a ver la animación Voy a intentarlo Pero no tengo No tengo ¿Cómo se dice? No tengo estos ¿Cómo vibra esto, chaval? Mete al radagón Para dentro Saca una espada Pero el radagón Ah, se convierte en espada Por eso parece que tiene Por eso el puño parece su torso, ¿no? ¡La espada del radagón! ¿La espada del radagón? Pero el bicho ¿Qué coño es? O sea, yo sé que Chuso Averiguó que aquí Iba a aparecer este bicho ¡Qué barbaridad! También te digo La música es guapísima Hola, buenas tardes Yo solamente venía A comprobar que todo Estuviese correctamente En su lugar Los pilares muy bien puestos Hola ¿Te importa? No Hola, buenas tardes He saltado, ¿eh? Pero tarde Vale Bueno, vamos a invocar ¿Cómo se nota que no tienes cultura? Ese enemigo obviamente Es la osa mayor Vamos a invocar Vamos a invocar primero Uno Vamos a ver si entre Chris y yo lo hacemos Y si no, dos ¿Vale? Vamos a intentar dos Es que chicos Lo haría Te lo juro más lento Pero llevo Cuatro horas Y la lumbalgia Me está matando Y parece que hablo Como una Abuela Pero No te pongas a mirar ¿Cómo que no me ponga a mirar? Qué gracioso este ¿Y tú dónde estás? Mierda No quería hacer eso ¿Dónde estás juzgando? ¿Qué? ¿Y tú quién es? Chris, ¿no sales? ¿Cuántos quieres invocar? Uno Pongo otra A ver Yo no tengo que gastar otro de eso ¿No? Este es el del otro día Este es el del otro día Que me hizo ¿Cómo se llamaba? Al 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 No sé, tío ¿Cómo se llamaba? Win Chris, no estás Pero dime ¿Dónde te lo has puesto? ¿Dónde te lo has puesto? ¿Dónde te lo has puesto? Acá está Al 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 ¿Habéis visto que es lo de Jordi? Igual hay tres tíos que han empezado a gritarse A la guapar Me he quedado loca ¿Te invocao? Qué susto Este, ¿por qué lleva una medusa en la espalda? Vale ¿Vamos? ¿Cómo, cómo? Es que Eso lo has hecho tú Esta tarde va a haber algo de MMA Que hace el Jordi Wilde A mí es que esas mierdas no me gustan, tío Yo lo siento mucho El Baistima ha mandado un odio Y me ha preguntado qué tal el podcast Ahora le contesto Uno ha hecho una voltereta solo apoyando la cabeza Pues tremendo cabezón tiene que tener ¿A vosotros os gustan esas mierdas de MMA y tal? ¿O preferís, yo qué sé Un lolete, ¿sabes? En verdad Lo que es el filo de la espada Es lo que tiene Radagón Bueno, Radagón Es que esta es Esta es Marika Marika sale de Radagón Radagón se convierte en la espada del gusano gigante No entiendo nada, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, tranquilos Porque ahora vamos a ver un vídeo de lore Marika es Radagón Pero ¿y cómo follaron? Si eran lo mismo Vale, ahora lo vemos Ahora lo vemos Y aquí sale Radagón Que se le fue la puta cabeza Y quería hacerle cosas feas a su hijo Quería como convertirlos en cosas, ¿no? No me acuerdo Auto-inseminación Vale, vamos, ¿eh? Uf, ¿cómo va esto? Uy, qué guay, tío O sea, es que va cambiando, ¿eh? Está guapísimo, tío Hacerlo en cold Está guapísimo Uy, qué cabrón Es que se mareó un montón Está guapísimo hacerlo en dúo, ¿eh? Qué hijo puta Cómo me baiteo Ojo ¡Ay, que me cambia! Estoy muerta Es que ha venido por mí Vale, va por el que más cerca está, ¿no? Está guapísimo O sea En dúo es divertidísimo Lo del mod ese Es muy ilegal En plan Lo de empezártelo desde cero Con otra persona Tienen que hacer este juego así En plan Ofe, ¿sabes? Hostia, es divertidísimo, tío Se puede O sea, pero no sé cómo se hace el mod Pero sí Entonces El círculo se rompe Y los hijos de radar con él Se pelean por los trozos del círculo Pero porque ellos necesitan el círculo, ¿no? Es tocar tres cosas y listo Es que está guapísimo Y Y Y puedo unirme Con Tiene que ser con la misma persona siempre O puedo ir alternando O sea, en plan Puedo hacer un día Cris Un día El violatelo Un día no sé qué No Se pelean por la herencia Que sí Vale, vamos Es que tienes que tener cuidado De cuándo te va a pegar a ti, ¿eh? Uy Me pica la nariz Y este de rojo, ¿quién es? La que me ha dado No, Cris Tomareado Perdido Es que lo esquivo Por si de repente Se gira a mí, ¿sabes? No me lo puedo creer Tío Es que si se gira No sé Hostia Hostia La que nos va a dar No, Cris Curate No No Si yo lo que no quiero hacer Es la parte del gusano Cris ¿Dónde estás? Sí Vamos a intentar hacerlo Los dos a mele ¿No? No, Cris Ella Uy, que me me Que por ramen, ¿eh? A ver Ah, vine hacia mí No sé qué es eso Ah, vale Vale Hostia Eso se esquivará así Hostia Esto no sé lo que es Oh, oh ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué es eso? Ah Eso a lo mejor Habrá que saltarlo, ¿no? Hola ¿Cuándo era el podcast? Ha sido Hace Dos horas Ya se ha terminado Claro Eso será saltándolo Pero Como que te llama la atención Mirar hacia arriba Está muy bien hecho Porque miras hacia arriba Y te estás haciendo Un círculo abajo No es un podcast Vale Vamos a Vamos a Coño Vamos a invocar A2 Acá está ¿Estirá a alguien? Sí, ¿no? Uy, aquí había otras dos ¿Eh? Sí, Swami Me acuerdo que eras tú Y como tú la otra vez No pudiste entrar He dicho Pues ahora tú ¿Te he invocado? ¿Te he invocado? Pero eso no es un dam, ¿no? ¿O sí? Vamos a ello La he hecho un baxter Crisila que va a hacer un baxter A Swami ¿Y qué ha sido eso? Ah, sepuku O sea Que para bufarse Se pega a sí mismo Sepuku ¿Qué coño es sepuku? Para bufarse el sangrado Es como un harakiri Eso iba a decir ¿No, Mark? Clavarse la catana En todo el estómago Mmm Qué rico ¡Vamos, chavales! Vale Me tengo que ir ¿Eh? Hostia, no veo nada No veo nada Qué guapo Vamos, chavales Me voy Hostia, es que marea Qué flipas, eh Es una locura En verdad Vale, ahora, ahora Corra, corra, corra Qué bien lo he esquivado, eh Me cago en su puta madre Pero si estaba lejos ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Como me haga lo del martillo Ahora me voy a rayar Eso como se esquiva Tienes que estar como Es como Es como En la parte que no brilla ¡Creece! No 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 ¡No! Tío, el otro día, eso es que me sabe mal decirlo, ¿vale? Pero el otro día les dejé a los dos pegándose contra él. Lo mataron y casi matan a la segunda fase sin mi ayuda y yo estaba en una esquinita. O sea, me hace sentir que en vez de sumar resto... ¡Pero si estaba pegando! ¡Pero si estaba pegando! Reggio, ha terminado hace dos horas. ¡Ay, gordito! Venga, tú también, que tú el otro día no viniste. ¡Pero si yo estaba también pegando! Reggio, ha empezado hace cuatro horas y ha terminado hace dos horas. No sé si habrá ya un destacado. Yo no lo he hecho. Si lo ha hecho, lo habrá hecho el Reca. ¡Qué guay poder invocaros! O sea, me parece guapísimo. ¡Uy, coño! ¡Cris! Muy bien, vamos. Lo de que el jefe final sea una Raid del WoW está guapísimo, tío. O sea, es que así es jajas, ¿sabes? En online está guay. No, no es un podcast. Es un programilla. Es una tertulita. Tertula. Es una tertula. No sé si habrá un destacado, pero les voy a preguntar a esta gente. Silky. Ojo, con una mano no sé. Hola, buenas tardes. Era simplemente una duda. ¿Lo tuvimos de un lado o que se quede en el BOD? Le digo porque hay gente que... Hay gente que lo quiere ver y no sé. Vosotros me decís. Hola, niño. Mira, mira, mira cómo empiezo. Hostia. Hostia. Cris, llévatelo un momento. Voy, ¿eh? Mira cómo estoy yendo. Mira. No. Chicos, chicos, llévatelo. Vale. Es que no ve cómo pega en área, ¿eh? Es súper difícil, en verdad, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Oh! ¡Que alguien se le... ¡Que alguien le dé! Joder. ¿Cómo se gira en la última? Se lo ha tanqueado él solo. Pero esto qué locura, ¿eh? ¡Eh! ¿Quién ha hecho eso? Maliket. Maliket. Esto es divertísimo. ¿Qué es lo... ¿Qué es lo gris que le sale en la vida? Uy. ¿Qué es lo gris que le sale en la vida? Abajo a la derecha. Hácelle algo, hácelle algo. Hácelle algo. Hácelle algo. Hácelle algo. ¡Ah! La hoja negra de Maliket. ¡Panda! Creo que para matarlo hay que pegarle. ¡Pero es que lo estoy pegando, chicos! A ver si ahora salen las stats con el Call of Duty. ¡Vale! ¿Estáis listos? ¡Ah! Le quitas vida máxima. Chicos, vamos, ¿eh? ¡Tres! ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo gris? ¿Y panda? ¿Os falta panda? ¿En ese que os pipaste? Falta panda. Disociando o algo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me veo, vaya. Venga, vamos, ¿eh? ¡Eh! Penalti. ¿Pero qué ha aparecido Mele? Corre, 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 corre. La cuestión, ¿sabéis qué? Que si me... O no. Uy, se las he esquivado todas. ¿Eso qué? ¿Explota? Uy, que se va todo el rato. Es muy pesado. Vale, ¿esto qué era? Esto es lo del suelo, ¿no? Chicos, ¿qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Ay, lo salta! Vale, ¿y ahora dónde está? Vale. No hay como esquiva. ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira cómo pego! Suena como si rompieras un cristal, ¿no? Es que no tengo energía suficiente. ¿Eso qué es? ¡Ah! ¿Cómo esquivo eso, tío? ¡Oh, oh! No me estoy enterando de nada. O sea, en la primera fase no, pero en esta... No, no. Aquí estoy perdidísima. Perdidísima. ¿Cris ha muerto? No, ¿no? ¿Para eso qué hace? A los rayos. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo se esquiva el fuego? ¿Y cómo se esquiva el rayo ese, tío? ¡Y yo! ¡Que tengo un rayo... ¡Que tengo un rayo persiguiéndome todo el rato! ¡Por Dios! ¡Qué pesado es el bicho este! ¿Qué es eso? Ah, vale. Se queda como cuajado, ¿no? ¿Eso es lo del círculo? Mira, se lo hace con la polla. ¡Cookie! No sé... No sé esquivar el fuego, eh. No sé... ¡Oh! ¡Que tiro un planchazo! Otra vez. ¡Qué pesado! Vale, estamos. Vamos. No veo nada. ¡Gordito, Chris! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¡Gordito! 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 ¡Cris! 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 Vale, la primera vez que voy a ver esta animación. Ah, que no hay animación. I am desolated. I am desolated. Te convertiste en una tóxica haciéndole té a Bach al jefe final. ¿Qué es té a Bach? Aparte de una bolsita de té. Ahora, Gordito y Cris tienen un valía también de tremendo carro que han pegado. ¡Ole! El también me iba a ir a Gordito. No hice la quest de Rani, lo siento, pero no por mi voluntad, sino porque yo no me enteré. ¿Por qué? Porque hay diferentes... Té a Bach es una forma irrespetuosa de ponerle los huevos a alguien cuando le ganas. Tocar a Marika. Vale, no voy a leer nada. Hay varios finales. Es que no, no hice la misión. Recuperar el círculo de Elden. Porque ella lo rompió, ¿no? Tú no, tu madre. ¿No, tu madre? Sí. No. No, no, no. O sí. No. ¿Sí? Hostia, dos años después, tío. No me lo puedo creer. Debería haber hecho lo de las invocaciones en su momento. Lo de no poder usar invocaciones es egocéntrico. No hace falta. ¿Le va a coger la carita así? Siete finales. Es de hueca. Idiota. Sí, monitor, sí que pasa. Lo de que no puedas invocarte. Mira, Malenia lo puedo entender. Porque es literalmente un reto opcional. Pero si te quieres acabar el juego y lo haces así, ya está, chuparla. Me da pena. Además, ha participado Gordito. Gordito. Eso soy yo. Con Gordito y Chris. Joder, y muy bestia de Malenia, ¿sabes? G-C-W, vaya. Tu personaje es literalmente un mierdecilla que sueltan en un mundo lleno de criaturas megapoderosas. Llamar a alguien para pelear es de hecho hasta lógico. La pelea contra Adán la hice solo porque no invoco nunca y he visto gameplays de gente que invoca como 5 espectros para la pelea y queda mega épico. Está de puta madre. ¡Dos años después! Cris Gordito. Cris Gordito. Cris Gordito. Un dropeo recuperado, ¿eh? Con Malenia incluida. Cris Gordito. ¡Dios! No me lo puedo creer. Un dropeo recuperado. ¿Para cuándo el Bloodborne? ¿Para cuando esté 60 FPS? Para cuando salga Silkson. ¿Qué será antes? ¿Bloodborne 60 FPS? ¿O Silkson? Silkson, ¿no? ¿Y esta música? No se te da mal el juego. A ver, a mí los Souls me han gustado mucho siempre. Sí, sí. En Dark Souls no tuve problemas porque la gente se pensaba que me miraba a guías. ¿Esto me lo puedo saltar? Los fans se están encargando de lo de Bloodborne. ¿No hicieron un Bloodborne pixel art guapísimo los fans? Vale, Caliquete. Gracias, amor. ¿Iniciar tu odisea número 2 en este mundo? ¿Demake? ¿Demake qué significa? ¿No? ¿No? Porque todavía me quedan cosas que hacer, ¿no? ¿Hay algo que tenga que ver? ¿Que me dé curiosidad? ¿Ahora mismo? ¿Así? ¿De rapideo? Ah... Vale. He hecho Mog... Sí. El boss de Monte Helmir. Pero ahora no, ¿no? ¿Monte Helmir? ¿Eso dónde es? ¿Izquierda del volcán? ¿Por aquí? ¿Pero si el volcán me lo hice? ¿Esto era un boss? ¿Aquí en una iglesia había un boss? ¿Aquí en una iglesia había un boss? Ah, no. Había un boss en una iglesia. ¿Cuál era el TP? ¿Por aquí? El de la iglesia era un opocho. Ah, esto era... Esto era un... ¿Cómo se dice? Un atajo. Que abría yo. Y esto era la iglesia del boss, ¿no? Claro. Ah, yo pensaba que esta parte se quedaba aquí. Hay más. Que hace referencia a Blasphemous, un boss. No me suena. Uy, esta palanca. Este hace referencia a uno de Dark Souls 3 por una cosa. Pero es por aquí. En plan, se avanza por aquí. Un gusano. Este es el único camino que hay, ¿no? Ah, mira, si hay ahí para invocar. ¿Ofrece? Por aquí. Eso se parece a lo del Dark Souls 3 con Nameless King, ¿no? Ah, le tengo que dar algo literal a este tío. Yo ahí no me tiro. Porque siempre es alzar. No sé por dónde se avanza. A ver. Jo, no sabía que me quedaba otro boss, coño. Fua, no puedo ir para allá. Tú sigue, pero ¿para dónde sigo? Es que yo recuerdo haberme paseado por aquí. ¿Qué? ¡Ah! Ustedes veis las hijas de puta esta de los cojonardos, tío. Madre mía, no veo nada. ¿Será bajando? No. 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 No, no, no. ¿Será bajando? Sí, yo creo que es un atajo Creo que será bajando, ¿no? Ah, concho, si hay una escalera ¿O no es bajando? Chicos, me voy a asustar Creo que aquí nunca he estado Esto sí que no me suena Me voy a quedar aquí encerrada ¿La habéis traído para un manual del misionero? O sea, ¿esto qué tipo de broma es, chicos? Sobrevalorado Aquí no hay nada más, ¿no? Chiste de coito, sí Pero ha sido rápido O sea, baja calidad Pero buena en velocidad Por aquí Hola, buena tarde Bastante desagradable Si me preguntan Si me preguntan Eso ha sido Muy desagradable Porque cuando los matas Parece cum ¿Pero y esto? Es que no sé para dónde tengo que ir, ¿eh? Montañas Montañas Joder Que guay Estos me recuerdan A los de la academia De De Dark Souls 3 Solo que no tan altas Ni finas ¿Eso qué es? ¡Qué guapo! Vale, ya está bien ¿Quién ronronea? Me gusta el ronronea Son como mini dragones Son una raza artificial ¿Dónde estoy? Chicos ¿He vuelto a la mansión? ¿Qué? ¿Y por qué escupen Cenizas de hombre serpiente Joder Ellas Ellas quitan, ¿eh? Vale, vale Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Chicos ¿Qué sitio más desagradable? ¿Y por qué hay alguien gritando? ¿Cómo se han subido ahí? Esto solo acaba de empezar Todavía sin monarca Oh, ahí hay niebla ¿Cojo el TP? Anda la niebla A ver, todo el mundo me ha dicho Que coja el TP ¿Y la otra niebla ¿Qué es? No sé qué subirme Le va a decepcionar Bueno, ya está Me acabo de matar a... ¡Wow! ¿Qué? Necesito ese arma ¿Cuál es? ¿Alabardas? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! He leído que no me haga el boss Si quiero hacer las misiones de la mansión No sé si las he hecho todas Pero voy a pegarle Pero no me lo voy a pasar Qué guapo, chaval Hostia, aquí está una barbaridad Claro, pero no te puedes acercar ¿Y cómo uso ataques normales Si estaba encima de fuego? A ver Qué chulo A ver, el Jor es un cabrón Porque te dan el arma escondida ¿No? Ah Ay, qué pena ¡Uy! Estoy bugeada, ¿no? Un poquito bug, si me preguntan ¡Hostias! Vaya bocado en el cuello, eh Eso no sé cómo esquivarlo Hostia, este mapeado Está un poco regulero, ¿no? Pon Pon Se llama devoradioses ¿Esta serpiente se comió a alguien? No veo nada, chicos Pero es que ¿Dónde estoy metida, cabrón? Está guay, eh Está guay, eh Hostia, otra vez Otra vez Artuko, gracias por el año ¡Ole! Y Sergio, por el medio año también Hombre, pegar fuerte Este sí que pega No es tan fácil, eh Yorm Está guay Está guay, está guay Ah, es que tiene animación Y todo Ah, tiene una segunda fase Qué bien ¿Se convierte en una serpiente zombie? Tiene un montón de manos A ver si tiene una cara Cerdo, guarro Cerdo ¿Quién es? Cerdo, cerdo 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 Hostia, el padre ¿Qué está pasando? No puedo escuchar ruido Muchas gracias, Frex Por los 18 Muchas gracias, Marcelo Por los 28 Es la espada Del Blasphemous ¿Es hermano de Rani Rada? Hijo de Renala y Ralagon Es un poco como el malo de Harry Potter Qué miedo Me da un poco como de asco Es un poco creepy todo ¿Qué? Me han timado ¿Ey eso? Bueno, 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 bueno ¿Pero qué es esto? Pero qué creepy, ¿no? No para de haber... Hostia Chao En mi opinión lo he rodado En mi humilde opinión ¿En realidad es spabear o qué? ¿Le he hecho un crítico? A ver, yo creo que me va a matar ahora Está guapo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Buen voz! Lo dejo aquí Ya conociendo el 75 horas, cabrón ¡Mamá! Cuando la mates Resetea la arena del boss después Y se hace otra cosa Es que ¿sabéis qué pasa? Que me duele las lumbares Y como voy a tener que huir De aquí a una hora Quiero ver por lo menos Algún videíto Está bien haber visto el boss Ya me lo pasaré Vale, tengo ¿Dónde está? Mención Lore Elden Ring Es Molve Tengo el vídeo de Joseju Otro de J. Gulen Otro de Maxi Toast Dos de Maxi Toast Uno va Sobre Alexander y los Tarros Ese me puede interesar Y los siete tipos de jugadores Elden Ring Yo creo que podemos tirar con esto Chicos Y chicas Muchas gracias por haber visto Elden Ring conmigo ¡Gracias por ver el video!